Mía, estando en tus brazos yo me perdería Juntando nuestros cuerpos justo como aquel día Cuando cumplías mis fantasías Con tu lencería y tus ganas de ser mía Vestida de novia esto no terminaría Porque insistes que lo nuestro no funcionaría A veces te pido que te quedes conmigo Relájate y afloja solo quiero que seas mía Mía, mía, solo mía, solo mía, solo quiero que seas mía Cuando estabas enojada a besos te lo quitaba Te dolía la cabeza te compraba una cerveza Si empezabas de traviesa se me ponía toda fiesta mía Solo quiero que seas mía La coquetería cada rato me venía Te ponías excitada y para adentro yo te daba Te lo hacía en la mesa en la fiesta con destreza Cada día era sorpresa porque te ponías traviesa Todas estas emociones te las digo con canciones mía No, 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 no Estas emociones te han dicho con contesta Se me hacía en la fuerza変ара Todas estas emociones te las tanto muchas. Sudá bajo pues te mandaban